No sé qué ha pasado Pero eso, que por lo que sea La gran mayoría de gente que llega a estos vídeos Muchos Creo que no buscan realmente la información Muchos buscan ayudar Digo, claro Y yo acostumbrado a A que la gente dé putísimo asco ¿Sabes? Yo llego con un escudo Te había hecho yo un clip incluso Digo, para verlo luego A ver Hostia Hostia Ese hombre no tenía una columna Tenía una Es una colonia Un poco Un poco, eh No sé, pero... O sea, es como que el mapa me gusta Pero al mismo tiempo Tiene tanto recoveco que no me gusta Es que no te voy a engañar No me gustan los barcos O sea, mi problema con... Yo creo que por eso no es mi favorito el 4 Porque es que no me gustan los barcos Ya me da totalmente igual No me gustan los barcos No, este no era. Claro, yo siempre que puntúo, puntúo un juego por cómo de a gusto te sientes viajando en el juego. Y si parte de todo el juego te obliga a llevar el barco, por desgracia es una cosa que tienes que puntuar. ¿Sabes? Por eso, pese a quien le pese, muchas veces puntúo mejor a los... A los... Claro. O sea, también son puntos distintos. Porque a mí me gusta pasar mucho tiempo viajando. Oye, y tú lo sabes, tú has estado 20 minutos conmigo hablando en el Odyssey mientras llegábamos de Macedonia a Esparta. Pero yo que sé, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Odyssey o... O el Origins. Digo, son juegos. Putamente extensos. Y es que merece la pena. Porque son muy bonitos. Son muy bonitos. Claro, pero porque el Dracar realmente... Es una barca. Es una barca. Claro, por eso digo. O sea... Y realmente quitando... Un porcentaje del mapeado... Si no quieres usar el Dracar... En todo el juego... No lo usas. Esa es la polla. Esa es la polla. Yo la primera vez que vi eso dije... Hijos de puta. Ahora, ¿sabes una cosa... Que sí que haría... Cuando... Cuando rejuguemos el Valhalla? No, no voy a entrar en detalles. Pero te voy a decir una cosa... Te voy a decir una cosa... Que tiene que ver con el Odyssey... Y lo vas a entender rápido, ¿vale? Y es lo siguiente. Hay una misión... Que te dan a elegir dos cosas. Deshacerte de un papel... O dejar el papel. Si te deshaces de un papel... Como quieras hacerte el 100%, Prepara el culo para buscar mucho. Pero... Si dejas el papel... Se conoce... Que unos maravillosos personajes van a por ti... Y entonces no los tienes que buscar... Porque te buscan ellos a ti. Así que cuando lo rejuguemos... No voy a quemar ningún papel. Todo el mundo lo hicimos... Porque es lo lógico. Es lo más normal. Es lo lógico. Y dices... Coño... Si no hago esto... Es malo. Pa' mí. Por... Por... Toma por culo. ¿Sabes lo que me pasó? Que... Eh... Te das... Sí, 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 sí. Pero ¿sabes lo que me pasó a mí? Como... Como esos maravillosos personajazos... Eh... Se mueven... Aunque tú no estés... Se mueven... Por el mapa... Busqué en Google. Oye... Me falta por matar a este tío. ¿Dónde está? Me dice... Sí, es que mira... Este tío concreto se mueve por todo el mapa. Así que buena suerte. Es que... Perdona... ¿Por qué no te lo supongo? Ya no hagas nada. Pues no me hice el 100%. Porque yo dije... No... 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 No quiero... 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 Pues claro, yo cuando lo rejuguemos lo haremos así, rollo a la aventura. ¿Será más difícil? Sí. Será mucho más difícil. ¿Pero y qué? ¿Pero los jefes? ¿O te...? Pues a mí lo que me interesa es que te sigan los jefes. Vale. Eso. Vale, vale. Eso es lo que me interesa a mí. Porque es que buscarlos es un porculo... Muy chungo, tío. Te lo juro. Te lo juro. Sí. La gran mayoría son pacíficos. O sea, la gran mayoría son pacíficos. De hecho, te avisan en plan... Debería hacer esto. No me toco los huevos. No me toco los huevos. Hostia. ¿Sabes de lo que me di cuenta... El otro día? Eh, seis. Baja. Gracias. Eh... Para YouTube... No digo tantas palabrotas. Porque... YouTube entiende por palabrota... ¿Vale? Solamente los insultos. O sea, el... Hostia. El joder. Que es lo que repito... Todo el rato. O sea... No, no cuenta. ¿Sabes por qué me he dado cuenta? Porque... O sea... Para monetizar en YouTube... Tú tienes... Que... Que... Decir lo que supuestamente pasa en el vídeo. ¿Vale? Sí. Y yo siempre marcaba el... Pues a ver... Suelto... Palabras malsonantes... Pero... No muy graves. Siempre marcaba eso. Y me llega un correo de... Oye, que nos hemos dado cuenta de que... Lo estás puntuando mal. Y me queda así en plan... No... No, no... No, no... Yo en menos de 20 minutos... Si... Algún hostia... Algún poder... Algún... Alguno de estos siempre cae. Siempre. Y me pongo a leer... Y... No... No cuenta. Se conoce que eso es para... Hijo de... Capú... Cosas así. Digo, hombre... Cosas leves. Llamarte... Hijo de... Pues... Pues... Hombre... Llámame el ojo, pero... Creo que no. No. Y... ¿Ves? ¿Qué? Si... No. 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 ¡Vamos! ¿Por dónde tengo que subir? Ah, por aquí. Ah, por cierto, Estelle. Que esto se me olvidó comentártelo. Se me ocurrió... ...pillar los clips... ...y ponerlos... ...no sé por qué. Me dio un venazo y dije, me aburro, voy a ver qué hago. Y poner los clips en vez de así, ponerlos así. Para que te puedas ver los clips así. Como si estuviese pidiendo el vídeo, ¿sabes? Y dije... ...esto será buena idea, porque he visto un montón de gente hacerle. Voy a probar. Y dije, no sé ni cómo se ve, ni si se ve bien, ni qué... No sé nada. No sé nada, pero yo he visto varios así y dije... ...me sobra tiempo. ...es que necesito clips, tío. Es que... ...no te voy a engañar. Me quedé mirando y dije... ...estoy palto. Voy a hacer algo. ¿Me falta algo? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Esto no cuenta, no? ¡Soldad la mayor al viento! ¡Soldad la mayor! ¡Soldad la avión! ¡Puente, puente mayor! ¡Amarraba un poco! ¡Soldad la avión! ¡Soldad la avión! ¡Solzadla toda y aprovechad el viento! ¡El viento se levanta! ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡Echad el ancla! ¡Solzadla! ¡Solzadla! ¡No, no! ¡No, no!